así lo que hicimos recién y por qué yo ya me voy contento por eso son tres para que realmente queden y que sean fáciles y una diferencia en lo que fue el molde el año pasado pero que fuese este año este es el xavol en 2018 posee también el levantador, levantador, más un protector qué diferencia ven ahí en la foto y que eso que genera el molde, más ancho y ahora vamos a ver lo que es este año que estuvimos viendo recién en la cancha es similar a la foto que yo le mostré recién con los chicos de M19 no hay protector, tenemos las dos conexiones más ancho que largo ahora vamos a mostrarles en detalle estos tres, esas tres prioridades perdón, la primera conexión de levantadores y faltadores, fácil, altura y largo y hombros para del ringón vamos a ver la que es la A, la conexión de los levantadores esta es una imagen del año pasado en vez de, vamos a ver por qué son tan, yo insisto, tanto con las conexiones en la misma foto que vemos que está el protector pero no nos focalicemos en eso estos son los dos levantadores, dicen las conexiones ahora vean lo que va a pasar qué pasó, se abrió la conexión miren la consecuencia sobre todo pasa por dentro de la conexión y miren cómo termina, cuál es el resultado del molde por la conexión la conexión no fue eficaz el A, que tanto hablamos que es tan importante nos podemos avanzar sobre el reto ahora si vemos el reto, habíamos dicho altura y largo simple, con una simple foto lo detectamos es fácil de detectar y el largo lo mismo pero así que el paralelo, los hombros paralelos eso requiere por ahí más estar focalizado realmente estar en detalle eso sí implica un poco más de afinar el ojo porque cuando el molde va a arrancar no tenemos más esos tiempos para realmente ver las posiciones en un partido da todo muy rápido o sea que hay que detectarlo rápido vamos a ver que hay imágenes que muestran bien los hombros paralelos y no tanto también es una pelota grande porque estaba libre con guío vemos que el levantador jugaba su conexión pero metió una buena inercia avanzó bien la altura no es tan buena el largo por ahí sí los hombros paralelos ¿qué pasó ahí? ese es el laburo del saltador me lo preguntaste vos recién el saltador me dice no lo están perdiendo ese saltador no tiene un tipo que pueda empujar de más sí es verdad pero tiene un laburo muy grande que es el de las presiones que no se canta ni se dice derecha a izquierda sino realmente se siente lo pongo de vuelta miren realmente el laburo que hacen Ortega, Dezio y Lavanini como tiran hacia adelante estando alto con una conexión buena y vamos a seguir después el insamón que sí se gira que no es lo ideal yo estoy convencido que si el insamón no se giraba entramos más rápido y todo mi lado para marcar el track ese laburo es muy bueno este laburo también ahora no se come el golpe se frena un poco en un segundo tiempo entramos siempre más burro yo considero que si seguimos derecho entramos más rápido ¿en ese giro arriesgamos? sí porque si viene otro defensor más por ahí nos para el mole ya nos quita la inercia o sea que toda esa inercia que veníamos perdiendo la perdimos cuando se dio vuelta y se comió un defensor igual Lavanini no salió antes de la conexión no la corrió primero no, Belén entra no tiene nadie adelante entonces sí, pero guarda su conexión con el saltador no había defensor enfrente te la doy, eh es la idea pero si nosotros pedimos también es que metan mucho inercia cuando bajan vos me decías que lo hacías muy bien no podemos bajar Lavanini la pongo rápido así se detalla y queda bien claro no tiene nadie adelante o sea que no necesita tener una conexión muy fuerte pero lo que prioriza es avanzar mirenlo ese mete la defensa ese mete metió la inercia pero acá la está guardando ahí hay mucha presión o sea que la conexión la guardó muy bien ahí me hago un poco todo vemos las conexiones vemos la altura no fue buena siempre hay cosas para mejorar y el largo fue bueno que nos permitió que llegara vamos a ver rápidamente los ejercicios este lo hicimos pero es para trabajar un laburo de conexiones y al mismo tiempo vamos a elaborar el defensivo a derrumbar lo primero que tenemos que hacer es tener un contacto fuerte de fecho ¿sí? ahí sí ahí sí podemos poder apurar nos llevamos con los brazos porque los pies no están juntitos primero primero que aquí hay que entrar los dos que nos van a ayudar a los dos que nos van a llegar a tratar de que se va a llevar a tratar de que se va a llevar a los levantadores ¿fueron buenas las conexiones? no no fueron tan buenas el laburo del derrumbe tampoco fue eficaz pero las conexiones fueron buenas estaba el levantador de atrás está bajo se come la presión ahora vamos a ver por ahí un diriembro que es un poco más claro una buena conexión de sana molida se come la presión pero las conexiones son buenas ¿sí? tratamos realmente de aislar el laburo de las conexiones con lo que viene después vayan preguntándome si lo vamos charlando esto ya es el mismo laburo de conexiones y derrumbar pero ya con pelota en la progresión del primer ejercicio ¿la conexión fue buena? esto fue bueno lo terminan tirando y ahora sí que tanto recién estuvimos hablando que nos llevó un poquito más de tiempo este fue el primer entrenamiento de mol con jaguares o sea que fue la misma situación que recién con los chicos de la Julia son profesionales todo lo que es que se quito el caso, ¿eh? eso una vez que llegara digamos el movimiento muy difícil para no estoy de acuerdo ¿sí? otro troisième otra vez más el equipo azul hay que meter energía Ahora vamos a tener una defensa después Este es ofensivo y después volvemos con la defensa Ahí está bien armado Bien largo Buenas conexiones Cabeza con cabeza Díganme que podríamos dar correctivo al final Ahí nos vuelve resistencia enfrente ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Creo que deberíamos haber seguido por ese punto ¿Y qué pasó? Paciencia O sea que cambiamos el eje y nos aislamos Debería que haber seguido ahí O sea que hubo una desconexión con los de atrás con adelante Exactamente Y después quedaron dos y después quedaron cuatro Exacto Esos son detalles por ahí que no son el ABC Pero que también hay que tener en cuenta Que la conexión de adelante con atrás tiene que quedar como una piña Tiene que ser un bloque ¿Si? Y por ahí vivas que está sobre el costado Permite que Petit entre el costado Final o no Tendría que estar más agachado, más cerrado Una buena conexión ¿Si? Repetición No queda otra Un poco como los hábitos Es lo mismo ¿Si? Es hacer, hacer y realmente sentirlo Como descrabo Como las presiones El mismo El mismo caso Este es el de dos silbatos El mismo que hicimos recién Es la progresión del ejercicio ¿Ve? Ya estamos arriba A defender Primero silbato Segundo ¡Vamos! 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 Es importante la paciencia acá también ¿Qué pasó ahí? Encontraron el momento justo Agotaron, 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 agotaron Agotaron Y cede por donde ellos querían El deje del lado derecho Estoy de acuerdo con vos ¿Qué podríamos haber hecho mejor? Mantenerse más armado La progresión y el control Armado, control, lo que hace al piso Salimos juntos ¿Si? Está bien Y se los garantizo Que si yo arranco los entramientos de MOL Tiempo que tengo Lo hago más corto, más largo Pero paso siempre por el A, B, C Empiezo siempre con las mismas progresiones No puedo empezar a hacer un MOL 100% Si no pasé por toda la organización Y la progresión del ejercicio ¿Por qué? Porque los jugadores también tienen que tener esas sensaciones ¿Si? Armarlo bien, de buenas sensaciones Después pasamos con más presión Después pasamos con dos siluatos Y ahí si llegamos a hacer un buen ejercicio al final Que es de 100% Vamos más rápido Están mostrando que va a ir más rápido Eso trabaja bien defensivo No faltaron Viene la baní, la conexión Trata de empujar Llevar 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 los dos primeros tipos salieron totalmente desprendidos y quedó un segundo mola atrás, entonces ya ahí quedó la pelota delante vuelve. ¿Están de acuerdo con eso o no? ¿Y qué le podrían decir a los jugadores sobre ese ejercicio? Tienen que volver al video y le tienen que preguntar hacerle una corrección, decirle cosas positivas y negativas ¿Qué hubo de positivo? La paciencia La paciencia Y cuando se logra la inercia se liberó mal la inercia porque rompieron en dos bloques Cuando rompen la inercia mantenga el vínculo mantenga el vínculo se mantenga vinculado todo el tiempo faltó buena guerra entre los que iban atrás con los de adelante para que los de adelante no se desvoquen y se vayan solos. Y en una palabra si tienen que decir tienen que hacer esto, ¿qué sería? Un bloque.